Mi nombre es Alejandro López y soy director de proyectos especiales de TurboHoy. TurboHoy es una plataforma digital compuesta de web app y aplicaciones móviles tanto en iPhone como en Android que permite conectar a los usuarios que necesitan servicios de mensajería instantánea con los miles de mensajeros que hayan rodado por las calles del área metropolitana. Inmediatamente crean la cuenta, ya se les despliega durante toda la plataforma la dirección de origen, la dirección de destino, si tienen que hacer algún trámite o llevar solo paquete o alguna documentación y él automáticamente te va ajustando las tarifas. El usuario le da solicitar o clica al botón de solicitar y esa notificación le llega a los mensajeros que hay robando por las calles y el que esté de pronto más cercano le da clic al botón de aceptar. Al usuario le sale una notificación con la foto del mensajero, con el número de la placa de la moto, qué tipo de moto es y por último tienen la geolocalización. Tenemos ya un poco más de 2.000 usuarios activos en la plataforma, hay más de 100 mensajeros inscritos en la plataforma y se están realizando entre 70 y 80 servicios diarios exitosos a través de la plataforma en 5 meses de operación. La propuesta de valor de TurboVoy se compone de dos cosas. Primero, la seguridad y la inmediatez para los usuarios, eso es vital. Y segundo, que a los mensajeros les permite tener más servicios y por ende puedan ganar más dinero.